Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Primer paso, formar un imperio de medios. Presentan la ley para controlar a los medios. Si el Senado aproba la ley de control de medios, Radio Mitre solo será escuchada en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. TN puede desaparecer si se sanciona la nueva ley de medios. TN va a desaparecer. TN va a desaparecer. ¿Va a desaparecer? ¿Cómo que TN va a desaparecer? Vamos a abrir la ventana. Vamos a pasear de nuevo. Atención. El desafío de la buena onda. A ver qué dice ahí. TN, gol. No. ¿Qué es eso? No, eso no. Eso es por favor. ¿Cómo que TN va a desaparecer? Entonces voy a dar la maneja al otro lado. Lilita, Lilita. La ley de medios K. La ley K de medios. La ley K de medios. La ley K de medios. ¿Qué le parece esta nueva ley de medios que se está impulsando en el Congreso? Bueno, yo creo que es una ley K. Ley K. Ley K. Es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Primer paso, formar un imperio de medios. Los Simpsons de Estados Unidos salen en la cadena Fox, que es una cadena de contenidos que tiene un canal de noticias, que es de centro derecha, para decirlo de algún modo, pero no puede tener un sistema de distribución de cable, por ejemplo. No puede tener ni cable visión americano ni nada por el estilo. Ahora me dicen que el canal Volver va a tener que cerrar. ¿Por una ley? No sé. No entiendo. Volver será la primera víctima de la nueva ley de medios. Y no será la última. Y por otro lado, el diario más influyente del mundo es el diario New York Times, de la ciudad de Nueva York. El diario New York Times, los accionistas de New York Times, no pueden tener un canal de televisión. Pero ¿por qué no pueden tener en la ciudad de Nueva York? ¿Por qué no pueden tener? Porque la ley se los prohíbe. ¿Por qué la ley se los prohíbe? Porque es un país que promueve la libre competencia y no promueve el monopolio. Un mapa de medios. Mirá cómo se vinculan todos. Ahí están los medios más importantes de la Argentina. Pará ahí, pará ahí. Mirá, parece un puzzle, ¿ves? Parece un rompecabezas, ¿no? Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas. Con esto vos te das cuenta de la manera más clara posible de cómo se organizan los medios en la Argentina. De por qué todo es de los mismos cuatro o cinco tipos. El Comprador, División de Medios Burns. Lo logré, Smithers. He comprado todos los medios de difusión en la ciudad. Televisión, radio, hasta los del cielo. Burns es agradable. Cletus, ¿qué dice ahí? Ah, eso dice... Te amo, Brandín. Oh, Cletus. Oye, embarázame de nuevo. Lo que no puede haber son diseños monopólicos. Cuando uno tiene un monopolio, cuando una persona, una empresa tiene un monopolio, y se queda con la voz del resto. Y eso atenta contra la libertad de expresión, y eso lo dicen los regímenes internacionales. Excelente, pero con unas manzanitas en las mejillas. Poniendo manzanas, señor. Espléndido. Ahora veamos cómo voy en la caja idiota. Mil gracias por invitarme. Realmente lo tomo así. Creo que hay una buenísima onda. Ganas también de ayudarnos. Ganas también de ayudarnos. Sobre el tema de nuestro nuevo jefe, C. Montgomery Burns. Mi opinión es que es un gran líder y un aguerrido ciudadano. Tiene un corazón tan grande como Miss Boobies. Se nos ofrece la posibilidad de entrevistar a Francisco de Narváez, que ustedes saben es uno de los socios del Grupo América. Lo que a mí me parecía que era difícil, y lo charlamos con Montenegro Rosín, era entrevistar al dueño del canal. Nos dijeron, no, no hay ningún problema. De hecho, la entrevista es abierta. Ustedes pregunten sin ningún problema. Está la etapa de Página 12, que dice que hay una investigación de la AFIP, que usted no puede justificar un incremento del patrimonio del 900%. En cinco años. En cinco años. Ni lo leí. No leo Página 12. Bueno, bueno, pero la pregunta está... Si el 900% patrimonio, no hay mucha plata, ¿no? La verdad que sí. No sé, como estoy apartado de los negocios, los tengo que felicitar a quienes los manejan. Si hicieron eso, buena bola. Nos dijeron, no, no hay ningún problema. De hecho, la entrevista es abierta. Ustedes pregunten sin ningún problema. Es fácil hacer periodismo en la Argentina. Hay mucha tensión, hay mucha locura. Se mezclan muchas cosas. Los dueños de los medios, que nosotros no elegimos. Elaburamos los tres en distintos medios de comunicación con distintos propietarios de los medios de comunicación. Hay algo que depende del poder político. Y el poder político depende, entre otras cosas, el mapa, el escenario. Día muy especial. Ahí lo ven a Chiche Gelb. Día del periodista. Lo levantan del aire. El programa termina en la mitad de un editorial y arranca Majul, funcional siempre, Luisito Majul, con una nota con Chiche Gelb. No sé, con otra cosa. Pero, digo, me parece un hecho que debe ser destacado. Es un hecho de censura. Estamos dispuestos a pelear por nuestras ideas. Estamos dispuestos a luchar por nuestras convicciones. Y sobre todo, estamos dispuestos a luchar por la libre expresión. El mapa, el escenario. Estamos dispuestos a luchar por la libre expresión. Finalmente, después, apareció el tema de la ley de medios. En definitiva, lo que no hicimos, y eso generó mucha tensión durante esos meses, es sumarnos a la campaña que el medio desató contra la ley. Que fue muy fuerte, muy virulenta. Hubiera estado bueno para todos los argentinos que esta exposición la pudiéramos haber escuchado todos. Lamentablemente, solamente lo transmitió Senado Televisión y no hubo repercusión en el resto de los canales. Donde brilla el tibio sol, con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún, bajo la suave luz de las estrellas. La gente tiene temor, yo estoy con todo tipo de gente. Estoy en un restaurante, por ejemplo, y hablo en contra, digo, en contra del gobierno o algo, y automáticamente hacen así, a ver si está hermoso, a ver si te van a escuchar. Yo he vivido esa época. ¿Ocurría eso en este momento en la Argentina? ¿Hace pocas semanas? ¿Vos sos oficialista? ¿El antiquisnerismo telefónico de IMEX? ¿Soy periodista? ¿Pero cómo un periodista me dice que no ocurre eso? ¿Pero qué? ¿Usted me dice, ¿estoy hablando que había temor a hablar en la calle? Absolutamente, absolutamente. Me sorprende que digas eso en la calle. Me sorprende que me diga oficialista por discutir en eso. Además, pensá en los colegas tuyos que los han sacado de los medios por hablar en contra. Creo que esa entrevista de Narváez y esto de no alinearnos a la locura, a la campaña desatada en el canal contra la ley, creo que terminó el levantamiento de tres poderes. Después vino el levantamiento de lado salvaje. ¿Por qué comes distinto vos? Sí, porque tengo coronita. Si no le cambian el menú a nadie, ¿a quién acá, no? Es uno de los accionistas del canal para la gente que no está en tanto. ¿Firmamos los tres años de contrato ahora ya? Sí, ya está. Hay una cosa que está instalada acá que las personas que tienen otra posición son los mejores, nosotros somos los peores, nosotros no tenemos una comisión y ellos son los garantes de la libertad de expresión. No es así, además hay que partir de la honestidad de que hay personas que son críticas de este gobierno que lo hacen con mucha honestidad también. Que lo hacen con mucha honestidad, que no reciben el llamado. Estoy harto de leer y de escuchar que todo lo que apoya al gobierno están comprados. Ahora los que apoyan a la oposición, no. Digo, Macri es casi un golumista del programa de Morales Solá. No, bueno, en el medio hay cosas también. Perdóname, perdóname. Digo, a mí se le ocurre decir a Morales Solá que está comprado por Macri. Y además, te dejo la pregunta esa. Tres poderes, que es un muy buen programa. Máximo de Nero, Reinaldi, Sete Cases, Rosín y Macul. ¿Por qué no está en tres poderes? Un periodista que desde adentro de Clarín y de los otros grupos dominantes dijese a los gritos estamos luchando por la libertad de prensa, esa persona me da mucha vergüenza. Porque no estaban luchando por eso, estaban luchando por intereses. Y lo bueno es que se sepa desde qué intereses habla el periodista. Cada loco con su tema Que contra gustos no hay disputas Artefactos, bestias, hombres y mujeres Cada uno es como él Cada quien Es cada cual Y baja las escaleras como quiere Pero puestos a escoger Soy partidario De las voces de la calle Más que del diccionario Me privan más los barrios Que el centro de la ciudad Y los artesanos más Que la factoría Las noticias tienen una jerarquía No todas se transmiten Y algunas las escuchamos varias veces Hay una selección a la hora de comunicar En qué orden Y de qué forma Todo esto forma parte del trabajo De los noticieros Y por lo tanto De una construcción de la realidad Queridos lectores Tienen en sus manos El último periódico No controlado por el imperio De medios Burns No temo decir que Montgomery Burns Es egoísta Monopolizador Y apestoso Tal vez Burns no es tan bueno Esta niña nos ha dado mucho En qué pensar Oigan intelectuales Pensar es no beber Ahora sin perjuicio de eso Estoy escribiendo sobre el respeto A las palabras Vamos a terminar con un muerto Morales Solá No nos van a callar Aún cuando esta lamentable saga Tenga que terminar Con un muerto Si es que el gobierno Así lo decía Estamos yendo de cabeza A una dictadura Silvina Walter Yo siento que estoy yendo De cabeza a una dictadura Estos para mí Son peores que los militares Y otros por el estilo Me estarían demostrando Que es una dictadura Como lo vienen de mostrándose ahora Me estarían demostrando Que es una dictadura Como lo vienen de mostrándose ahora No, es una dictadura Sigamos celebrando todos juntos La libertad de expresión Escuchen la opinión del EUCO Que se bajó de la nave Y nos cuenta De cómo van las cosas En su planeta Este es el peor momento Del periodismo El peor momento De la libertad de prensa Desde la recuperación democrática Nunca el periodismo como tal Como colectivo Fue tan mal tratado Desde el poder Como este Ha ocurrido Desde que los Kirchner asumieron Desde 1983 A la fecha Acá se chuparon demasiada gente Torturaron demasiada gente Mataron demasiada gente Como para que venga Otro pelotudo A hablar de terminar con un muerto Hay que tener más respeto Por las palabras Sobre todo Cuando se fue cronista Del operativo Independencia En 1975 Hay que enojarse Martín Morales Solá Dice que no conocía a Bucci Se lo dijo Hace unos años A un periodista Hoy mostramos La foto Cuando asume Bucci Y agasaja el periodismo Y aparece Morales Solá Recuerdo un momento Lo digo sinceramente No recuerdo un momento Yo desde los 19 años Que trabajo en los medios de comunicación No recuerdo un momento De tanta libertad de expresión Como ahora Que se debata Se debata Hasta el kilo Del pan flautita No pueden irse Somos lo único Que detiene al señor Burns Lo siento Lisa Y por cierto Esa historia Que envié desde Bagdad Fue inventada De hecho Yo estaba en Barra Todos se acobardaron Bart Te quedaste Lisa Aprendí una valiosa lección La pluma Es más poderosa Que la bolsa De excremento Ay es hermoso Libertad de expresión Libertad de expresión Sería Que todos Absolutamente Todas las voces Pudieran escucharse En todos lados Y todavía No lo podemos hacer Porque todavía No se puede aplicar Esa ley de servicios De medios audiovisuales Que fue votada Por una mayoría transversal Esta manifestación La vigencia De la ley de medios Va a existir En la pluralidad Y en la diversidad Nadie se va a quedar Sin hablar Al contrario Queremos que existan Múltiples Múltiples voces Que puedan Expresarse ¿El Times de Homero? Lo único que hizo mi hija Fue decirle a la gente Que piense por sí misma Tal vez yo sea su padre Pero cuando crezca Quiero ser igual que ella Solo que siendo hombre Ay papá Esto es tan tierno Pero aprendí Que un pequeño periódico No puede causar impacto En este mundo ¿El clarín de Barney? Lisa Me hiciste darme cuenta De la importancia De los medios libres E independientes Así que imprimí Mi propio periódico Aunque es información De los servicios De teletipo ¿Quién quiere una copia Del ahorrador de Lenny? ¿También tienes un periódico? Bueno Estaba leyendo En el Times de Homero Lo que hiciste por nosotros Y pensé que debería Empezar a hacer Mis propias preguntas Ya sabes Averiguar la verdad De las cosas La verdad sobre Carl Es genial Tenía que decirlo Miren las noticias Del mundo de Willy Hablo de los huevos tractores Son basura ¿Lo ves Lisa? En lugar de una persona importante Que controle todos los medios Ahora hay mil locos Fotocopiando sus opiniones Sin valor Estoy muy orgullosa Creo que es imposible Controlar todos los medios A no ser que uno sea Héctor Marcano Qué hombre tan hermoso Tan varonil corpulento Prefiero el tiempo al oro La vida al sueño El perro al collar Las nueces al ruido Y al sabio Por conocer A los locos conocidos Prefiero querer a poder Palpar a pisar Ganar a perder Besar a reír Bailar a desfilar Y disfrutar a medir Prefiero volar a correr A hacer a pensar Amar a querer tomar A pedir Que antes que nada soy Partidario de vivir Partidario de vivir